Nosotros estamos muy contentos de poder trabajar con nuestro socio Disney en este proyecto que obviamente como todos sabemos ha sido un hitazo en Colombia y bueno no esperamos que sea menos en México, lo que creemos es que sea un gran hitazo porque lo hemos preparado con mucho tiempo, con mucha calma tomando todos los aprendizajes que ha tenido Disney y Vista en Colombia y bueno creemos que tiene que ser una gran gran producción la que vamos a hacer que tus actores estén en Colombia con tu productor, eso como lo ves Colombia la gente le gusta mucho Mario, no es verdad, o sea que crees tú que sea ese ambiente para la producción de ustedes Bueno dicen que en Colombia lo peor que te puede pasar es que te quieras quedar entonces a mi me preocupa por mis actores de que se quieran quedar allá porque la verdad es que todos nuestros amigos, nuestros hermanos colombianos siempre son tan afectivos, tan cariñosos con todos nosotros que lo único que puedo decir es que no nada más se van a sentir como en casa se van a sentir en casa estando en Colombia Porque tú has estado allá Mario bastante, ¿no? y has trabajado con escritores colombianos, han tenido productores colombianos aquí en casa, en México o sea que hay muy buena relación, ¿cierto? Hay muy buena relación, nosotros tenemos una relación muy estrecha con nuestros amigos colombianos con casi todos los productores en Colombia, hemos hecho algo en algún momento de la vida porque ya ves que este mundo de la televisión lo único que es cierto es que es cíclico y en algún momento trabajamos juntos, en algún momento nos separamos y en algún momento nos volvemos a encontrar y hemos trabajado con muchos actores, con muchos productores, con muchos escritores y hoy nos vamos a reencontrar con muchos amigos con los que ya hemos trabajado en el pasado Mario, esta nueva era del Canal 7 con producción original, con un nuevo horario de las 10 y media ¿Cómo lo ves tú desde un punto de la dirección general? Bueno, mira, para Televisión Azteca es una gran apuesta el que estemos abriendo nuevas producciones cuando en muchos países y muchos canales están reduciendo la producción, están yéndose hacia producto de otro tipo nosotros creemos que nuestra vocación, la vocación de Azteca es ser una productora de contenidos y, by the way, pues en México tenemos tres canales de distribución que son el 13, el 7 y el 40 pero obviamente nosotros queremos producir no nada más para México, sino para toda la exportación que hacemos a todo el mundo y para eso estamos apostando, metiéndole dinero, metiéndole talento, metiéndole ganas con el objetivo de poder tener más producciones a disponibilidad de todo el mundo ¿Alguna expectativa de este NatPi en Miami? Bueno, pues ojalá y sea mejor que los anteriores, porque los anteriores NatPi han estado muy tristes, la verdad esperemos que en este NatPi podamos encontrar producto diferente, más gente, mejores producciones que podamos después traer a México Muchas gracias Mario San Romano Ay, por cierto, vamos a extrañar mucho Las Vegas, eh, Miami no me gusta para el NatPi